Y yo te pido que tú me lleves de aquí No haga falta nadie ni nadie me lleve a mí Yo te pido que tú me lleves de aquí No haga falta nadie ni nadie me lleve a mí Solo mi madre me lleve a mí Solo mi madre me lleve a mí Justamente compañera, amiga, artista Muchísimas gracias por venir a este Ornado Solidario En nombre de mi hijo te doy la bienvenida Y también que envíes ese saludo para Ecuamant TV Internacional Claro que sí, con todo cariño Pues como te digo estamos para colaborar Porque no, pues los artistas también somos solidarios Hoy por ti, mañana por mí Estamos siempre para colaborar, para apoyar Somos amigos Y un saludo muy especial para Ecuamant Televisión En el mundo entero Gracias por ver el video Gracias.